El Panteón de Agripa El Panteón de Agripa El Panteón de Agripa El usuario obtiene esta percepción armónica desde la primera imagen que obtiene del exterior y logra mantener esta idea al ingresar al interior del edificio. El panteón está constituido por tres elementos principales, elementos que representan formas geométricas puras, cuya interacción da lugar al magnífico espacio interior. La rotonda, conformada por un muro cilíndrico y rematada por medio de una cúpula semisférica, el pórtico clásico que configura el acceso al interior y el cuerpo intermedio, paralelepípedo que articula la unión entre ambos. El pórtico cumple la función del pronaos de un templo clásico. Al estar enmarcado al frente por ocho columnas, es de tipo octástilo, mientras cuatro columnas delimitan cada costado. Se desplanta sobre una superficie de 34 por 15 metros y al encontrarse a un nivel más alto que la plaza circundante, se accede a él por una escalinata. El orden encontrado en el pórtico pertenece al corintio y presenta una altura de más de 14 metros. Los fustes de las columnas tienen un diámetro de un metro y medio en la base. En el friso y en el arquitrabe, se pueden distinguir diversas inscripciones en honor a Marco Agripa, el mecenas del templo original. A su vez, el frontón estaba adornado con estatuas de bronce perdidas en la actualidad. La estructura de cubierta del pórtico consta de una techumbre a dos aguas, soportadas por serchas de madera. Al interior del pórtico, dos filas de cuatro columnas dividen el espacio en tres naves. La central, más amplia, conduce a la gran puerta de acceso a la cela o naos. El cuerpo intermedio se dispone como punto de articulación entre el pronaos y la cela. Se enmarca por dos pilastras adosadas a la gran rotonda. Se trata de un espacio de transición, prolongación de la nave central del pórtico, que antecede al gran volumen que se encontrará en la rotonda. Al exterior, la estructura tiene la misma altura del cilindro de la rotonda. Sobre este cuerpo encontramos un segundo frontón, con una altura mayor que la del pórtico de entrada. Se puede observar una discrepancia en las alturas de los dos frontones, lo que supone que el pronaos estaba previsto con una altura mayor. El recorrido continúa hacia la cela, una rotonda de vastas dimensiones, espacio confinado por un muro cilíndrico, sobre el que descansa la gran cúpula. Al visualizar el interior en sección, encontramos un primer nivel, que recorre el perímetro del cilindro, en donde se abren siete amplias excedras de planta trapecial y semicircular alternativamente, las cuales se enmarcan por una serie de columnas de orden corintio, con lo cual se logra mantener la sensación de continuidad en el muro cilíndrico y la percepción geométrica del espacio. A través de estas aberturas, se produce una variación de niveles de profundidad, que origina un juego de luces y un marcado ritmo de vano y macizo. Un entablamento recorre el muro curvo, dando la sensación de continuidad, solo interrumpido en las excedras del eje principal. En un segundo nivel, que va desde el entablamento al nivel de imposta de la bóveda, hay una fila de ventanas que pertenecen a una galería superior. Dichas ventanas se alinean en el eje vertical con los nichos o excedras. La gran cúpula es el tercer nivel de la sección interior del proyecto. Está formada por cinco filas de casetones que decrecen en tamaño hacia el centro de la bóveda. Al acercarnos hacia el punto álgido de esta, aparece el elemento más impresionante de la rotonda, el gran óculo. Tiene un diámetro que alcanza a los 9 metros. Admite el paso de la luz y de la lluvia por igual, pero lo más importante, permite la entrada de la siempre cambiante iluminación, creada por el movimiento del sol. El diámetro interior de la rotonda corresponde a la medida tomada desde el piso hasta el óculo, lo que genera un volumen perfectamente hemisférico en el espacio interior de la cúpula. Sin embargo, las proporciones exteriores de la rotonda son diferentes que las del interior. Por fuera, solo se perciben dos terceras partes de la cúpula. El sistema constructivo del panteón, tanto por su tecnología, su escala, como la concepción misma del edificio, es fruto de la síntesis de todos los ejercicios arquitectónicos anteriores en la antigua Roma. La cúpula se compone de concreto macizo, constituida por anillos horizontales autoportantes. Estos anillos se iban construyendo por sobreposición de diversos estratos, formando un cuerpo continuo y único. Según se va ascendiendo, los anillos autoportantes van reduciendo su espesor. De esta forma se consigue la necesaria estabilidad en la distribución de los pesos. La presencia del gran óculo aligera las cargas en la parte alta de la bóveda. El concreto va decreciendo en peso según se va subiendo en altura. Embebidos en el muro cilíndrico, una serie de arcos de medio punto, que corresponden con cada una de las excedras, tienen la función de descargar el peso de la cúpula. Gracias a las técnicas constructivas romanas, la cúpula ha podido resistir casi dos milenios sin intervenciones o reforzamientos. En esta obra es palpable la valoración del espacio interior como una nueva manipulación formal de la arquitectura. El espacio al interior del panteón pierde la característica etérea que posee por definición y se materializa, se encierra, se confina. El edificio construido se hace materia de una arquitectura también compuesta de espacio. La luz no solo es visible en las partículas luminosas que se proyectan en el suelo, sino que podemos oírla y tocarla, aunque seamos siempre espectadores. Al interior del panteón, el usuario es simplemente un espectador. El edificio se representa a sí mismo, es envolvente hasta el punto que cualquier dirección es principal, cualquier punto de vista es bueno, una visión es todas las visiones. Es un espacio complejo, pero no complicado, articulado y bello. Se descubre un nuevo uso de la luz, de tal manera que esta no es solo una manifestación energética, sino que adquiere valores figurativos, transformándose en un elemento más de la arquitectura. Se presenta ante el espectador un elaborado juego de proporciones, escala, materiales, técnicas, geometría, significados. La contundencia de su escala y magnificencia, así como su estado de conservación, la riqueza de su historia y significados, hacen que el panteón ejerza una perpetua fascinación, adquiere el valor simbólico de servir de representación de la ciudad, e incluso, al paso del tiempo, de la arquitectura de Occidente. El reconocimiento del valor intrínseco del edificio, nos plantea el análisis del mismo a lo largo del tiempo, entendiéndolo como un organismo vivo, inserto en otro organismo de mayor complejidad, la ciudad y más adelante, la cultura arquitectónica. El panteón, por sus connotaciones con su pasado emblemático, por sus características intrínsecas, el espacio centralizado, la luz manipulada y variable, y los límites físicos geométricamente puros, se convierte en un motor único, capaz de generar sensaciones espaciales. ¡Gracias por ver el video!